Deja Cuella Cada instante de la vida, siéntelo Con la bendición de las palmas, hemos aclamado a Jesús como el Hijo de David Como nuestro único Señor y Salvador Y lo hemos acompañado en su entrada a la Ciudad Santa de Jerusalén Con la meditación de su pasión que acabamos de escuchar Nos damos cuenta del por qué o para qué entra Jesús en Jerusalén Para entregar su vida, para derramar su sangre, para morir por nosotros Con esta entrada de Jesús a Jerusalén Nosotros llegamos al culmen de este largo tiempo de cuaresma Vamos a celebrar la Semana Mayor Pero especialmente los Tres Días Santos El viernes que inicia el jueves por la tarde Con la celebración de la Santa Eucaristía De la institución de la Eucaristía El viernes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo El sábado vamos a contemplar y acompañar a Jesús En el silencio y en la soledad del sepulcro Y en las primeras horas para amanecer el domingo Vamos a contemplar y a celebrar a Jesucristo Triunfante sobre la muerte A Cristo resucitado para nuestra salvación Hermanas, hermanos Estos santos misterios de nuestra fe No nos pueden dejar indiferentes Que quiero decir Que si este domingo Acompañamos a Jesús En su entrada en Jerusalén No lo dejemos Solo No dejemos a Jesús Morir Solo Muramos con Él Pero como es que podemos nosotros Morir con Cristo Saben como Hermanas, hermanos Renunciando A todo aquello Que ofende A Dios Que ofende A nuestros hermanos Renunciando A todo aquello Que ofende A nuestra dignidad De hijos De Dios Si nosotros Renunciamos A todas las formas de mal Que hay en nuestra vida Estemos seguros Morimos Con Cristo Morimos con Él Si nosotros Renunciamos A todo aquello Que juzgamos mal Y que no queremos En nuestro mundo Como la mentira Como la injusticia Como la violencia Como la corrupción Como el desorden En la vida personal Si renunciamos A todas las formas de mal Que haya en nuestra vida Estamos así Muriendo Con Cristo Estamos sepultando Con Cristo Las fuerzas del mal Que nos aquejan Y si morimos con Cristo Hermanas Hermanos Tengamos la certeza Vamos a resucitar Con Él A una vida nueva A una vida Digna A una vida En libertad En paz En armonía En justicia No dejemos No dejemos A Jesús Solo En Jerusalén Lo aclamamos Con nuestras palmas Este domingo Porque Él Entra a Jerusalén Pero No lo dejemos Morir Solo Muramos Con Él Y así Resucitaremos Con Él Que estos días santos Queridos hermanos Hermanas Sean Días de Meditación De reflexión De silencio Interior Aún en medio De nuestras Ocupaciones Y de nuestra Convivencia Familiar Sin renunciar A ello Hagamos Un espacio Para Meditar En Jesucristo Y en lo que Jesucristo Hizo Para salvarnos Y no quedemos Fuera Nosotros No dejemos Solo a Jesús Como fieles Disípulos Y discípulas Permanezcamos Fieles A Él Muramos Con Él Resucitemos Con Él Esa nueva Sociedad Ese nuevo País Esa nueva Economía Esa nueva Convivencia Que todos Anhelamos Va a ser Posible Cuando todos Los discípulos Y discípulas De Cristo Decidamos Morir Con Cristo Al mal Y resucitar Con Él A una vida Nueva A eso Somos Llamados A eso Somos Invitados Y a eso Nos queremos Comprometer Al participar En las Celebraciones De fe De esta Semana Santa Sigamos Participando En esta Celebración Y hagamos Espacio Y tiempo Para participar En las Celebraciones Del Triduo Sacro Que así sea Deja En las Trabajo Deja Deja En las Trabajo Deja Gracias.